A no soltar la pelota, técnica de caída y agarre. Deli, vamos, sigue, deli, vamos, siga, deli, vamos, damela, siga, deli, vamos, dale, siga, vamos, dale, siga. Buena, no me suelte la pelota, seguimos, seguimos. Vamos, la tiene ahí, no la puede dejar ir. Deli, vamos, siga, eso es, vamos, dos más. Deli, vamos, siga, última. Deli, vamos, siga. Eso es. ¿Estás cansado viejo? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Cansado lo noto? Hay que seguir trabajando. GoPro, apaga video. ¡Gracias!